Esta reina rompió los protocolos de belleza, se bajó de los tacones y salió a las calles a concientizar a los ciudadanos para prevenir el coronavirus. Es una iniciativa alternativa, rompe los esquemas de lo que es un reinado completamente. Dana Valentina Álvarez es la Mi Señorita Bogotá Real y es una reina fuera de lo convencional. Para ella, la belleza va más allá de una cara bonita. Siempre he sido una persona muy real, una mujer muy transparente. Todo lo hago con el corazón. Siempre llevo el alma, tengo el liderazgo, el trabajo, la preparación. Lo uses, ¿vale? Trabajo que como reina ha enfocado en la pandemia que ya ha matado a más de cuatro millones de personas en el mundo. Pero Dana no solo se prepara para ganarse la corona del reinado nacional del Golfo de Morrosquillo en Tolú Sucre. También se preocupa por la salud pública.